Me gusta ver en campaña bien encendido un fogón donde corra el cimarrón y una botella con caña donde reservados con maña muerdan la bota al jinete y campo afuera y cimbrete que se haga la marcación pa' que a nuestra tradición no la agarren de juguete Ver con fuertes boleadoras aseguraron Ñandú y en las ramas del hombú a una calandria cantora que al despertar de la aurora larga al espacio su trino ver cruzar en los caminos las despaciosas carretas y mariposas inquietas ambulando sin destino donde el facón afilado haga siesta en la carona y haga ruido la llorona de los peones levantado en donde el lazo trenzado deja en el aire el zumbido donde se escucha el granido de los cuervos y caranchos donde cantó el viejo Pancho igual que Santos Garrido ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!